Olegario Ramírez tenía 46 años y fue asesinado el 18 de julio de 1994 en el atentado a la AMIA. Su familia me contó que escuchaba la música Pájaro Campana. Por eso, para emocionarnos hoy, y con lo que lo emocionaba a él, quiero recordarlo de esta manera. Música 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 85 personas asesinadas, más de 300 víctimas sobrevivientes, son 29 años de impunidad. Música